Hola Hoy quería cantar algunas canciones Nanas Ya sé que tengo un vídeo que Que donde canto algunas canciones para dormir Pero esta vez va a ser diferente Además va a ser un vídeo un poco cortito Van a ser diferentes nanas Pero más bien Algunas son coplas o canciones españolas A mí me encantaban estas canciones que voy a cantar cuando yo era pequeña Me las cantaba Y me encantaba, sobre todo mi abuela Me encantaba cuando me las cantaba Y lo hacía con una voz un poco más alta No era susurrando Pero hay personas que logran dormirse con cierto tono de voz Así que yo voy a intentar no hacerlo muy alto Espero que les guste También Una vez un ruiseñor Con las claras de la aurora Quedó preso de una flor Lejos de su ruiseñora Esperando su vuelta en el río Ella vio que la tarde moría Y a la noche cantándole al río Media loca de amor Le decía Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita encendía Me lo entretiene Agua clara que camina Entre juncos y mimbrales Dile que tienen espinas Las rosas de los rosales Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me muero de amores Dile que venga El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Qué mala estrella me guía Estrella de plata La que más reluce Voy cieguecita Con mi caballo Llenito de cruces Tú vas a caballo Por el firmamento El barco de vela De tu poderío Me trajo a este puerto Donde se me ahogan Los cinco sentidos Ay Mmm 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 Me gustaría Que me dijera Si les gusta Este tipo de Vídeos Para saberlo Y hacerlo más largo Porque sé que este es muy cortito Pero yo he conseguido formarme Con vídeos más cortos aún Lo que hacía era repetirlos Y repetirlos Y espero que Les haya gustado Son canciones que me traen Recuerdos Aún me quedan algunas más Pero Quiero No me quedan mucho tiempo Y me gustaría saber Si les gustaba Para seguir haciendo Y Más largos Esto solo es una prueba Adiós Buenas noches 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 Adiós 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 Adiós